Rodeados de la mesa La silla vacía Vacía que con tu engaño y tu infamía Quedó la ruina de tu vida La de Dios mía A veces me preguntan que en dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allí a los verás Que nos quisiste mucho y que fuiste santa Estuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos De ver que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Veo a la más pequeña correr por toda la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene Te besa y te abraza Aunque solo acaricia La silla, la silla vacía A veces me preguntan que en dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allí a los verás Que nos quisiste mucho y que fuiste santa Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos